Música Hola amigas y amigos bienvenidos ahora nos traigo otra oración más maravillosa que es una de las oraciones más completas y más largas de hecho de todo este serial que estamos haciendo espero de todo corazón que les estén gustando que su corazoncito esté sanando de verdad yo los quiero mucho y espero que en esta navidad que viene que en todo este nuevo año que viene su corazón esté sano que su alma esté cerca de Dios y que puedan percibir esa luz que emana de ustedes y que viene de Dios nuestro Señor los quiero de verdad muchísimo el día de hoy como ya vimos en el título la oración que nos compete es el credo creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra vi todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado, no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y Dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que hablo por los profetas creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro Amén espero de todo corazón que estas oraciones les estén gustando por favor si te están gustando no olvides compartirlas en todas tus redes sociales para que precisamente este alimento del alma le llegue a muchísima más gente los quiero mucho un enorme beso Bye